Vaya, es tan malo con las selfies. Esta vez le falló el ojo. ¡Ya sé! O sea, solo usa el modo selfie. Dice que su teléfono es viejo. Pero es porque tiró el nuevo al inodoro. En serio se le cayó el inodoro. Y jaló la cadena por accidente. ¡Oh, mi comida está lista! ¡Te llamo luego! Tengo tanta hambre. Estos fideos serán buenos. ¿Y mis fideos? ¿Y este tazón de gel? ¡Diablos, cociné la cosa equivocada! ¡Oye, Tina! ¿Qué te pasó? Arruiné mi comida y derretí los ositos de goma. Bueno, tal vez TikTok nos ayude. Toma, graba. Primero toma un plato. Ahora a servir los Skittles. Ahora el moco de las gomitas. Pon los Skittles encima del moco. Bien, dejemos que se seque. Hicimos un plátano de Skittles. O una diadema. ¡Está serpenteante! ¡Está serpenteante! Se ve bueno. Probaré. ¡Dale uno púrpura! ¡Son mis favoritos! ¡Vaya día de compras! ¡Vaya día de compras! ¡Compré tantas cosas! ¡Gastar dinero es un trabajo que da sed! ¡Vamos, quiero un trago! ¡Tan cerca! ¡Lo tengo! ¡Oh, esto es tan molesto! Parece que necesitas ayuda. ¿De dónde saliste? ¡Mira esto! ¡Oye! ¡No es gratis! ¿Qué tal esto? ¡Es un placer hacer negocios contigo! ¡Oh, qué emocionante! ¿A dónde se fue? ¿A quién le importa? Bien, probemos esto. Solo lo abriré y lo pegaré a mi top. Mejor tomo mis cosas. ¡Wow! Realmente compré mucho. Y mi refresco puede ir en el portabebidas. Así está mucho mejor. Bien, puedo hacer esto. ¡Vas a caer, Cheryl! ¡Sí, sí! Lo he oído antes. ¡Mira todos esos juguetes y dispositivos! ¡Los quiero a todos! ¡Son guíos! ¿Lista? ¡Ya! ¡Esto es difícil! ¿Gané? ¡No lo sé! ¡Esto es tan genial! ¡Tan lindo! ¡Oh, wow! ¡Infusionante! ¡Oh, tengo hambre! ¿Qué hay de comer? ¡Oye! ¡Oh, cornflakes! ¡Ayudará! ¿Qué? ¡La caja está vacía! ¡Qué lástima! ¿Tal vez la mostaza sirva? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con este tazón? ¡Es tan simple y aburrido! ¡Oye, Tina! ¡Mira esto! ¡Come pasta azul! ¿Podríamos hacerlo? Creo que sí Delantales, sombreros y guantes listos Pongamos Fanta a la pasta Bien, eso basta A mezclar hasta que el color se empape ¡Listo! ¡Fideos azules! ¡Se ven lindos! ¡Probemos! ¡Abajo la escotilla! ¡Mmm! ¡Están buenos! ¡Wow! ¡Estuvo cerca! ¡Mira TikTok! ¡El poder de levitar! ¡Brumeo! ¡Hora de beber! ¡Y comer! ¡Mira TikTok! ¡El poder de levitar! ¡A merendar! ¡Es genial! ¡Adoro este corte! ¿Qué? ¡Hay marcas de suciedad por todas partes! ¡Se meten ahí! ¡Oh no! ¡El baño! ¿Hola? ¡Están por doquier! Hay algo detrás de la cortina ¡No te asustes! ¡Te tengo! ¡Hola mamá! ¡Ay no! ¡Qué desorden! ¡Mírate! ¿Es chocolate? ¡Ah! ¡Pensé que era... ¡Dame chocolate! ¡Pero es mío! ¡Entrégalo! ¡No es justo! ¿Te comiste todo esto? ¡Hm! ¡Ya sé! Pon chocolate en un tazón ¡Derrítelo! Sumerge una cuchara en él Y algunas chispas Una paleta de chocolate en la cuchara ¡Tengo algo para ti! ¡Oh wow! ¡Aquí tienes! ¡Ambos! ¿Para mí? ¡Rico! ¡Gracias mamá! De nada cariño Ahora limpiar este lío Aquí está mirando Es mi oportunidad de comer un bocadillo ¡Ah! ¿Por qué es tan difícil abrir esta bolsa? ¡Vamos! ¡Necesito bocadillos! ¡Oh no! La bolsa se rompió por la mitad Ahí van todas mis esperanzas y sueños ¡Oye! ¡Mira! ¡Dulces gratis! ¡Vamos por ellos! ¡Ah! ¡Tos son mis dulces! ¡Sálgan de aquí! ¡Oh! ¡Me queda uno! ¡Vamos! ¿Me están tomando el pelo? ¡Esto es tan frustrante! ¡Oh Dios mío! Robaron todos sus dulces Tal vez pueda ayudarla ¡Ah! ¿Qué diablos estás haciendo? Psst Oye Tengo una solución a tu problema de dulces Mira esto Es mi cerdito Adelante Presiona la nariz ¿Ves? Es un dispensador de dulces Te mostraré cómo lo hice Empecé con unos trozos de cartón como estos Luego sumé tres más Luego agregué esta pieza La siguiente parte requiere más cartón por supuesto Pero también algunas clavijas pequeñas Necesitamos esta forma Otra clavija y dos ligas pequeñas Esto ya está listo para entrar en la caja que estamos construyendo Debería caber fácilmente Lo deslizaré hacia abajo y engancharé la liga elástica en estas clavijas de aquí Estoy usando unas pinzas para que sea un poco más fácil Luego lo empujo y el dulce se desliza hacia afuera Ahora cubrámoslo y agreguemos algunas pequeñas rampas que apunten hacia abajo Queremos cubrir el frente también para que sea más bonito Estamos en la recta final Agregue esta caja de plástico para guardar los dulces Y luego una linda tapa pequeña para que los dulces no se derramen por todas partes ¡Mira! Incluso se abre para que se pueda poner más dulces ¡Qué rico se ve! Cierra la tapa y es hora de agregar decoraciones ¡Guau! En primer lugar este dulce es genial Pero en segundo lugar ese cerdo es tan lindo Muy bien, será mejor que vuelva a mi mesa ahora ¡Vamos a la derecha! ¡Vas a caer, Liz! ¡No! ¡Sí! Y terminé A mí me falta poco ¿Aún queda una? Que gane la mejor Ya verás Lo dudo ¿Y bien? ¿Quién hará la primera jugada? Hay demasiada tensión en el aire ¡Oh! ¡Vamos, suéltala! ¡Yo la vi primero! ¡Dámela! ¡Sobre mi cadáver! ¡Eso puede arreglarse! ¡No puedo creerlo! ¡Gané! ¡Qué injusto! ¡No vino igual! ¡Me quedé sin nada! ¡Esta noche apesta! ¡Ojalá pudiera mejorarla! ¡De hecho! ¡Tal vez pueda! ¡Solo debo usar mis dones de cocina! ¡Hagámoslo! Llena un bol con refresco de lima-limón Agrega gotas de colorante comestible Mézclalo en el refresco ¡Sí! ¡Que se disuelva bien! ¡Genial! ¡Hora de la gelatina! Después, revuelve para que absorba un poco Una vez que quede así, irá a la nevera Toma una bandeja para hielo Y sirve la mezcla en cada agujero ¡Perfecto! Coloca la tapa e inyecta el resto Para llenar todos los espacios ¡Llénalos bien! Después de un poco de frío Quedarán así Próximo paso ¡Los palitos! ¡Son paletitas de gelatina! ¡Vamos! Esperan a que Lizzie vea esto ¿Disfrutas tu paleta? Yo decidí prepararme unas Oh, la mía ya se terminó ¡No! ¡Oh! ¡Es tan mala! ¡Hora de un bocadillo! Se ve bien, ¿no? Y sabe aún mejor ¡Soy tan buena cocinera! Presumida Wow, tanta acción me da hambre ¿Podría estar esto mejor? Bueno, con chocolate puede ¡Ven con mamá! ¡Mmm! ¡Tengo hambre! ¡Tan chocolateado! Nunca es suficiente ¡Delicioso! ¡Ups! ¡Déjame limpiar eso! ¡Oh! No me importa ¡Es muy bueno! ¡Oh! ¿Ya terminé las fresas? ¡Odio cuando eso ocurre! Muy bien ¿Qué tenemos aquí? ¡Ugh! ¡Odio los comerciales! ¡Ugh! ¿Qué es todo esto? Apuesto que Emma es la causante ¡Hasta la cepilleta es tan asco! ¡Ahora estoy más sucio que antes! Un minuto Sí, debí verlo venir No sé qué limpiar primero ¡Hola, Thomas! ¿Quieres fresas? ¡Emma! ¡Alto! ¡Por favor! Hay una mejor manera de hacerlo Pasa un popote por aquí Empuja hasta que el tallo se desprenda Ahora tienes un agujero, ¿ves? Y ahora la mejor parte Pon chocolate en una jeringa Bastará con esta cantidad ¡El momento de la inyección! ¡Llénala! Sin manchas ¡Sí! ¡Es brillante y fácil! ¡Mmm! La cantidad perfecta de chocolate No fue nada Soy el mejor en este juego ¡Ah, no! ¡Perdí otra vez! Debo empezar de nuevo ¡No voy a perder ahora! ¡Cinta, guantes y auriculares! ¡Voy a ganar! De acuerdo, aquí voy ¡Sí! ¡Soy al mejor! ¡Voy ganando! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Aquí voy! ¡Siguiente nivel! ¡Este chico es duro! ¡Sí! ¡Último nivel! ¡Es muy difícil! ¡Sí! ¡Gané! ¡Lo sabía! ¡Soy al mejor! ¡Oye, espera! ¿Qué dice ahora? ¡Perdí! ¡Pero, pero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Jarret! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Estás herido? ¡Perdí! ¿Ves? ¿Tu juego? ¡Oh, bueno! ¿Y si juegas con esto? ¡No quiero un cono de helado! ¡Oh, vaya! ¡Me pregunto cómo puedo ayudar! ¡Oh! ¡Está el cono de helado! Creo que se me ocurre una idea Hijo, por favor, préstame esto Un segundo, ya vuelvo Tengo esta pieza de espuma Ahora la doblo así La pongo en la funda de esta forma Tomo globos desinflados y esta pelotita Son bonitos Y también van en la funda ¡Listo! ¡Jarret! Vine con tu teléfono ¡Y tengo una sorpresa! Ok, supongo ¡Wow! ¡Qué hay en la funda del teléfono! ¡Es genial! ¡Gracias! ¡Es lo mejor! ¡Mira! ¡El chico verde tiene un grano! ¡Voy a apretarlo! ¡Wow! ¡Gracias, mamá! ¡Ugh! ¡No puedo creer que esto pase! Bueno, diviértete ¡Mami, va a la cama! Habitación Dibujar abre el apetito ¡Mi barriga gruñe como loca! ¿Mamá? ¡Sé lo que piensas! ¡Se ve tan bien! ¡Este arándanos! ¡Ah! ¡Dio en el blanco! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te quiero, mamá! ¿Por qué la maternidad es desordenada? ¡Ago huele bien aquí! ¡Oye, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Aquí para otro, verdad! ¡Aquí tienes, cariño! ¡Disfruta! ¡Uh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Wendy! ¿Por qué no abre? ¡No encaja! ¡Está vacío! ¡Mamá! ¡Está vacío! ¡Mamá, dame otro! ¡Esto es ridículo! ¡Pero sé lo que va a funcionar! ¡Hago malabares! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! Cariño, regresé de la tienda. ¿Me extrañaste? Déjame desempacar estos comestibles. ¿Qué tiene en esa bolsa? ¿Algún dulce? ¿Tal vez papas fritas? ¡Chocolate para untar! ¡Eso es lo mejor que hay! ¡Quiero eso! ¡Iré a buscarlo! ¿Qué más tengo aquí? Muy bien, solo quedan unas cosas. Unas manzanas. Pondré esto aquí. ¡Oh, Lizzie, me asustaste! ¿Quieres una botana? ¡Tarán! ¿Esto es lo que estás buscando? ¡Hurra! ¡Lo que más me gusta! ¡Gracias, mamá! ¡Ah, es tan adorable! ¡Me encanta que ella! ¡Oh, rico, rico! ¡Esto es lo mejor! ¡Quiero más! ¡Oh, no! ¡Eso no funcionará! ¡Hora de limpiarla! ¡Quédate quieta, Lizzie! ¡Necesito lavar tu cara y cambiarte de ropa! ¡Listo! ¡Tu cabello también está arreglado! ¡Lista para salir! ¡No puedo creer lo rápido que hice un desastre! ¡Menos mal que le puse fin a eso! ¡Ah! ¡Rico, rico! ¡Qué diablos! ¡Justo tenía el frasco en mi mano! ¡Oh! ¡No te muevas! ¡Debo limpiarte de nuevo! ¡Listo! ¡No puedo creer que haya hecho dos desastres en tan poco tiempo! ¡Espera un segundo! ¡Apuesto a que esta bolsa podría ser útil! ¡Cariño, dame eso! ¡Te pondré esta bolsa encima! ¡Listo! ¡Ahora mete los brazos por los agujeros de los brazos! ¡¿Por qué debo llevar esto?! ¡Hurra! ¡Chocolate para un tan rico rico! ¡Oh, Dios! ¡Es una pequeña ensuciadora! ¡Pero al menos ahora está en una bolsa! ¡Bueno! ¡No puedo apartar la vista y tampoco puedo dejar de comer estos dulces! ¡Están buenos! ¡Umm! ¡Humorrosa! ¡Mi sabor favorito! ¡Oye! ¿Qué es este dulce? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Dame estos! ¡Quiero más! ¡Mmm! ¡Los dulces son mis favoritos! ¡Adiós, mamá! ¡Y ahí va mi botana! ¡Tendré que hacer algo! ¡Bien! ¡Necesito tomar una nueva botana dulce de la cocina! ¡No me está mirando! Así que ahora es mi oportunidad de tomar mis otros dulces! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Hurra! ¡Más dulces! ¡Gracias, mamá! ¡Debes estar bromeando! ¡Bien! ¡Ella no me encontrará aquí! ¡Hola, mamá! ¡Gracias por más dulces! ¡Oh! ¡Solo quiero comer dulces! ¡¿Acaso es mucho pedir?! ¡Debo ser más sigilosa y silenciosa! ¡Eso es todo! ¡Oh! ¡Parece que no hay moros en la cosa! ¡Espera un segundo! ¡Creo que se me ocurre una idea! ¡Tengo este paquete de pañuelos húmedos! ¡Sí! ¡Puedo hacer que funcione! Lo que debo hacer primero es quitar los pañuelos, claro. Y también este plástico del interior del rectángulo. Ahora está listo para que añada el dulce adentro. ¡Mira eso! ¡Acabo de llenar todo el recipiente y puedo cerrar la tapa! ¡El dulce está perfectamente escondido! ¡Me comeré uno ahora mismo! ¡Oh! ¡Míralos! ¡Este amarillo parece sabroso! ¡Qué dulce! ¡Me encantan estos caramelos! ¡Espera! ¿Qué es esa vibración? ¡Oh, no! ¡Mira el agua! ¡Viene hacia aquí! ¡Ah! ¡Aquí viene ella! ¡Hola, mamá! ¡Oye! ¡Bueno dulces! ¿Tienes alguno? ¿Qué? ¿Yo? ¡No! ¡No tengo ningún dulce! ¡Solo estas toallitas húmedas! ¡Mmm! ¡Déjame ver eso! ¡No creo que esto sea dulce! ¡Ok! ¡Puedes tenerlo de vuelta! ¡Oh! ¡Quizás los dulces estén por aquí! ¡Se ha ido! ¡Uf! ¡Al fin algo de paz y tranquilidad! ¡Y claro, unos deliciosos dulces! ¡Yunar! ¡Rica avena grumosa! ¡Ah! ¡No voy a comer eso! ¡Me voy! ¡Llena de ricura! ¿A dónde se fue? ¡Vuelve aquí! ¡Tu avena se enfría! ¡Deja eso! ¡No, no! ¡No me atrapas! ¡Aquí! ¡Atrás de ti! ¡Suficiente! ¡Ponte esto! ¿Una camiseta? ¡Estoy atrapada! ¡Lo odio! ¡Mmm! ¡Grumos extra! ¡Va el avión! ¡Nom, nom, nom! ¡Ah! ¡Buena chica! Debí pensarlo antes. ¡Hola a todos! ¡Aquí está mi pelo para hoy! ¡Oh! ¡Hola, Tina! ¡Uh! ¡Galletas! ¡Qué rico! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no comes la galleta? ¡Me dolió el diente cuando la mordí! ¡Oh, sí! ¡Está dura como una roca! ¡Deberíamos hacer algo! ¡Oye! ¡Pusemos este martillo! ¡Sí! ¡Esa galleta prenderá! ¡No se rompió! ¡Suficiente! ¡Me las va a pagar! ¡Una sierra! ¡Gran idea! ¡Sí! ¡Esto es hacer un gran video! ¡Ah! ¡Cerrar es agotador! ¡Bromeas! ¡Sigue entera! ¡Es una super galleta! ¡Bien! ¡Tomaré medidas drásticas! ¡Oh, sí! ¡Usaré la motosierra! ¡Wow! ¡Va por doquier! ¡Bien, terminé! ¡No puede ser! ¡Es invencible! Creo que la galleta nos venció. ¡Espera, Tina! ¡Mira esto! ¡Oh, ponen galletas duras en la leche! ¡Oh, ponen galletas duras en la leche! ¿Qué? ¡Es una mezcla de galletas! ¡Esta galleta será bañada en leche! ¡Al vaso van galletas! ¡Ahora falta la leche! ¡La cantidad perfecta! ¡Y ahora sigue la cuchara! ¡Aplastemos las galletas hasta que se mezclen con la leche! ¡Bien, para el micro! ¡Ventemos la mezcla y a prenderlo! ¡El micro cocinará todo enseguida! ¡Muy bien! ¡A revisar el resultado! ¡Mira! ¡Es como un pequeño pastel de galletas! ¡Sólo falta azúcar en polvo arriba! ¡Granas también! ¡Para que esté lindo y bonito! ¡A comer! ¡Ay! ¡Es como un pastelito de galletas! ¡Esta uña con esta lima! ¡Soy un tornado! ¡Estoy girando en círculos! ¡Succionaré! ¡Soy la más rápida de todo el mundo! ¡Lizzi, detente! ¡Deja de correr! ¡Deja de correr! ¡Ahora vení y siéntate en la mesa! ¡Mira! ¡Tal vez puedo usar esta hielera junto con los dulces! ¡Bien! ¡Succionaré! ¡Mi corazón está tan satisfecho! ¿Podría usar esta cuchara? ¡No! ¿Qué debería hacer? Quizás sí. ¡Ya sé! Un corte aquí, un corte allí. ¿Mamá? ¿Ya casi? ¡Listo! ¡Sigue la leche! Un tesón bonito y limpio. ¡Toma, cariño! ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¿Cuántas son de su carita es para mí? ¡Déjame ir! Tienes que ir al baño, cariño. ¡Bien! ¿Qué fue eso? Hola, nana. ¡Vuelve al baño! ¡Esto no es lastro! ¡Espera! ¡No otra vez! ¿Puedo ayudarte? No podemos seguir haciendo esto. ¡Te dejaré pensar! ¡Nos vemos! ¡Venga, ver algo que pueda hacer! ¡Oh, ya sé! ¡Guau! ¡No comeré eso! ¡Refiero jugar con esto! ¡Essi! ¡Mira lo que tengo! ¡No! 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 La gente se lo está comiendo. ¡Pero tiene que ir al baño! ¡No puede ser! ¡Tengo que ver esto! ¿De verdad va a hacer popó? ¡Ponte cómodo! ¡Ponte cómodo! ¡Eso es! ¡Haz lo tuyo! ¡Oh, debes haberlo necesitado! ¡Aún no termina, eh! ¡Guau! ¡Estás viendo popó! ¡Yo también quiero hacer popó! ¡Buena niña! ¡Puedes irte! ¡Estaré bien! ¡Solo seremos usted y yo, señor Flamingo! ¡Qué chica tan inteligente! ¡Oh! ¡Qué comiste! ¡Me está picando los ojos! ¡Mmm! ¡Esto huele increíble! ¿Te diviertes, cariño? ¡Soy chef, mami! ¡Estoy haciendo la cena! ¡Pero necesito algunos ingredientes más! ¡Odio planchar! ¡Es muy aburrido! ¿Jeryl? ¿Qué estás haciendo? ¡Te lo dije! ¡Estoy cocinando! ¡Mi maquillaje! ¡Está arruinado! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Esto es una emergencia! ¡Ajá! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Salvará el día! ¡Cocinar es fácil! ¡Tengo algo para ti! ¡Qué desastre! ¡Tengo que limpiar esto! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Wow! ¡Gracias, mamá! Voy a tirar de su cola ¡Mira todas estas pequeñas bolas! Voy a estirar esto sobre el recipiente ¡Y ahora usaré la bomba! ¡Mira, mami! Voy a llenarlo de purpurina ¡Están lindo! ¿Qué sigue? ¡Están blando! ¡Adentro vas! ¡Oh! ¡Podría poner un pop-it! ¿Ahora qué? ¡Más brillo! ¡Mira todos esos colores! ¡Oh! ¡Más silla! ¡Tiene que ir dentro! ¡Con cuidado! ¡Esto es muy divertido! ¡Ahora voy a poner la tapa! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Mira, mamá! ¡Es precioso, querida! ¡Sherin! ¡No lo hagas! ¡Voy a hacer otro globo! ¡No! Mi noche de películas necesita palomitas y estas son mis favoritas Creo que olvidé prepararlas ¿No tenía unas ya hechas por aquí? ¡Eso pensé! ¡Esperen! ¡Estas tampoco están listas! ¿Y ahora qué hago? ¡Otra caja! ¿Quién la dejó tan arriba? ¡No! ¡Llueven, Skittles! ¡Oh, no! ¡No paran de caer! ¡Y yo que no quería desordenar! ¡No, no! ¡A la sartén! ¿Ya pasó la tormenta? No esperaba eso ¡Oh! ¡Están por todas partes! ¡No pertenecen a ese lugar! ¡Adiós, noche de películas! ¿Limpiar un viernes a la noche? ¡Qué triste! ¡Aún quiero un bocadillo! ¡Y tengo una gran idea! ¡Estas palomitas necesitan color! ¡Las colocaré en la sartén como siempre! ¡Pero los Skittles también se quedan! ¡Funciona! ¡Y ya huelen bien! ¿Por qué no son así siempre? ¡Probaré la roja primero! ¿Sabrá como un Skittles? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Noche de películas! ¡Allá voy! ¡Fue grandioso! ¡Y luego hizo ese ruido! ¡Fue como un oink! ¡Oye! ¿Me escuchas? Creo que no ¡Uh! ¡Sotas! ¡Sacudamos a esta! ¡Eso bastará! ¡Será genial! ¡Oh, no! ¡Soda por doquier! ¡Oh, sí! ¡Así me gusta! ¡Oye! ¡Toma una bebida! ¡Aquí tengo mi cámara! ¡Voy a batir la lata! ¡Gracias por la Coca-Cola! ¡No explotó! ¡Qué decepción! ¿Por qué no funcionó? ¡Probaré en la mía! ¡Bien! ¡La sacudí y ahora la toco con el dedo! ¡Ojalá no explote! ¡Oye! ¡Funcionó! ¡Con el dedo funcionó! ¿Intentaste empaparme con esa lata sacudida? ¡Como sea! ¡Solo bebe! ¡Y enviar! ¡Responder correos electrónicos me da hambre! ¡Esta cosa es enorme! ¡Estaré ocupada por un tiempo! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi uña! ¡Acabo de hacérmelas! ¡Estúpidas nueces! ¡Pero soy esclava de su bondad salada! ¡No! ¡No merece la pena! ¡Mmm! Mis dientes deberían hacerlo ¡Oh no! ¿Qué he hecho? ¡Esto solía estar en mi boca! ¡Ah! ¡No tengo otra opción! ¡No tan rápido, Emma! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡El super rompedor de nueces! ¡Escuché que había problemas! ¡Dámelos! ¡Otra vez tú, pistacho! ¡Vamos a romperlo! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Usa otra cáscara para abrir a este chico! ¿Entendiste? ¡Y no te rompiste una uña! ¡No te rompiste una uña! ¡Es tan sencillo! ¡Y delicioso! ¡Gracias! ¡Felices nueces! ¡Mi vida cambió para siempre! ¡Sí, querida! ¡Oh! ¡Un par de granos, mamá! ¡Es porque comes caramelos! ¡Oh oh! ¿Y la regla de comer un buen desayuno? ¡Deberías recordarla! ¡Y deja de rascarte eso! ¡Tal vez pueda ayudar! ¿Mis huevos? ¡Ya sé qué hacer! Si tu hijo solo piensa en dulces, imítalos en el desayuno. Vierte las claras de huevo al molde. ¡Y cúbrelas! ¡Mira qué formas divertidas! ¡Luego a la estufa! ¡En marcha! ¡15 minutos bastan! ¡Cuando se enfríen, retira las tapas! ¡Ahora solo queda la yema! ¡Perfecto! ¡No lucen espectaculares! ¡La última! Pon las tapas una vez más. Y hérvelas por otros 15 minutos. ¡Y queda esto! Una vez en la tabla, córtalo para que se vean un montón de formas. Luego, pégalas en brochetas. ¡Paletas de rico desayuno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Come, querida! ¡Esta paleta es mejor para ti! ¡Mmm! ¡Está buena! ¡Y mamá ha ganado! ¡Y ahora mi recompensa! ¡Este pollo está listo, gente! ¡Uf! ¡Vaya banquete delicioso! ¡Los tomates! ¡No los incluí en la ensalada! Muy bien, hagamos esto. ¡Hora de cortarlos, bebé! ¡Mmm! ¿Tomás está en casa? ¡No puedo creer que trajeras estos! ¡Un momento, señor! ¡Sin papitas hasta que cortes esto! ¡Esperaré allá! ¡Vaya, qué fastidio! ¿Cuántos de esos hay? ¡Me tomará una eternidad! ¿Qué tan difícil es cortar, verdad? ¡Sólo un corte por la mitad! ¡Sigue adelante! ¿En serio? ¿Es todo lo que he hecho? ¿Cuántos quedan? ¡Esto nunca va a terminar! ¡Esta tapa podría ayudar! ¡Es bonita y plana! ¡Hagamos un intento! ¡Siete tomates y una tapa! ¡Una rebanada rápida! ¡Si sujetas bien, todos pueden partirse a la vez! ¡Ves! ¡Rebanadas perfectas! ¡Eso ahorra tiempo! ¡Todo gracias a una tapa! ¡Y al cuenco vas! ¡Estas cosas ya no intimidan! ¡Hasta es un poco divertido! ¡Listo! ¡Mamá, terminé! ¡Qué cosa, cariño! ¡Este programa es divertidísimo! ¡Ah! ¡Me engañó! ¡Es un pepino muy fresco! ¡Ideal para mi ensalada! ¡Oye! ¡Hola, papá! ¡Mmm! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué quieres, Lizzie? ¡Me aburro! ¿Quieres jugar conmigo y mi amiguito? ¡Cariño, estoy cocinando! ¡No puedo jugar! ¡Papá! ¡Puedes hacer un dibujo conmigo! ¡Tengo papel! ¡Lizzy, intento cortar verduras! ¡Estoy ocupado! ¡Papá! ¡Te dibujé! ¡Mira! ¡Hija, es un dibujo muy lindo! ¡Pero papá está muy ocupado ahora! ¡Papá es tan malo! ¡Te va a arrepentir! ¡Papá apesta! ¡Ne, ne, ne, ne! ¡Ne, ne, 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 ne! ¡Ugh! ¡Debo terminar la ensalada! ¿De acuerdo? ¡No estoy de acuerdo! ¡Tomo esto! ¡Cariño, no! ¡Lo necesito! ¡Alto ahí! ¡No me atrapas! ¡Soy muy rápida! ¡Dame eso, hija! ¡No estoy jugando! ¡Pero si quieres algo que hacer! ¿Por qué no te comes esto? Bueno, creo que podría, pero sin la cáscara. ¡Es muy dura! ¡No puedo quitarla! ¡Necesito ayuda! ¡Oh! ¡Un cuchillo! ¡Pero no parece muy grande! ¡Oye! ¿Y ese? Tampoco es muy grande. ¡Oh! ¡Esa hacha es gigante! ¡La quiero! ¡Dame! ¡Ven aquí, hacha! ¡Vamos! ¡No! ¡Espera! ¡Alto ahí! ¡Oh! ¡Hija, no necesitas un hacha! ¡Es demasiado! ¡Mira cómo se hace! ¡Tengo otra manzana aquí! ¡Giras el mango y el pelador comenzará a quitar la cáscara! ¡Gira toda la manzana hasta que esté sin cáscara! ¡Eso es! ¡Mmm! ¡Se ve bien! ¡Creo que la morderé! ¡Guau! ¡Quiero el pelador de manzanas! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Que te diviertas! ¡Sí! ¡Solo debo girar la manivela! ¡Mira! ¡Está pelando la manzana! ¡La cáscara se fue! ¡Gracias, papá! ¡De nada! ¡Come toda la fruta que quieras! ¿Querrías también de mi ensalada? Ok, de acuerdo. ...parado un bocadillo rico y saludable. ¡No! ¡No quiero eso! ¡Qué asco! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Oh! Bueno, no puedes comer eso. Tendrás que comer esto. Aquí tienes. Dale una oportunidad. Sé que te gustará. ¡Dije que no! ¡Quiero una hamburguesa! Bueno, eso ya lo veremos. Mira, aquí viene la manzana. Aquí está. Abre de par en par y dale un mordisco. Vamos, cariño. Te encantan las manzanas. Son tus favoritas. Bien. Bueno, ¿qué tal esta deliciosa barra de chocolate? Aquí viene. ¡Wow! ¡Me encantan las barras de chocolate! ¡Hurra! ¡La quiero! Cada vez está más cerca. No, dije que nada de manzanas. Oh, bien. Intentemos esto. Mira a quién tengo, Annie. Así es. El señor Biarriton vino a visitarte. Aquí tienes. Ahora dale un fuerte abrazo. Perfecto. Está distraída. Voy a darle esto sin que lo note. ¿Ah? No, no quiero eso. Nada de manzanas. Oh, realmente está poniendo a prueba mi paciencia con esto. Tiene que haber algo que pueda hacer. Mmm, ella dijo que quiere una hamburguesa. Lo tengo. De ninguna manera va a ser más astuta que yo esta vez. Es hora de empezar a hacerle una hamburguesa de frutas. La manzana será el pan, el kiwi, la lechuga, una rodaja de durazno para la carne y fresas y plátanos para los condimentos. Incluso puedo hacer papas fritas con manzana. Cariño, te hice una hamburguesa tal como querías. ¡Wow! Una hamburguesa solo para mí. Y patatas fritas también. Las papas fritas son mi comida favorita. ¡Hurra! Es hora de la hamburguesa. Deliciosa es la mejor hamburguesa de todas. Esa es mi niña. Es fácil distraerte mientras cocinas. Oh, sí. Sigo con esto. No prestar atención puede traer desastres. Sobre todo a la hora de batir. Está muy fuerte. Revisaré Instagram mientras esto se bate. ¡No te levantes, Lizzie! ¡Cúbranse! ¡Nos atacan! ¡Nunca alejes los ojos del bol! ¡Oh, justo en la cara! Pero un poco de mezcla encima es la menor de las preocupaciones de Lizzie. Oh, eso es un problema. ¡Hola, Lizzie! ¡Regresé! Llegaste a tiempo para la sorpresa. ¿Acaso te peleaste con la cocina o algo así? ¿Cómo pasó todo esto? Toma una ducha, ¿sí? Le di un trabajo. ¡Oh, miren esos platos! Están a punto de salvar el día. Los platos de papel evitan accidentes. Haz dos cortes con forma de té con un cúter. Atraviesa bien el papel. Ahora toma los mezcladores y colócalos en los agujeros. Una vez en su lugar, conéctalos a la batidora. En un instante, estarás a salvo de las manchas. Ingenioso, ¿no? ¡Vaya, lo lograste! ¡Se ven perfectos! ¿Por qué no horneas tú de ahora en más? Sí, saben tan bien cómo huelen. Veamos aquí. ¿A dónde van estos? Vaya, oh, Dios mío. Mira todos esos cuchillos. No puedo tener esto aquí. ¿Y si mi angelito entra? Podría lastimarse con ellos. Oh, no, 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 no. No puedo tener eso. Tengo que guardar todo esto bajo llave donde ella no puede encontrarlo. Así está mucho mejor. Ahora estará a salvo. Bien, déjame recoger sus juguetes. Espera un segundo. Esta esquina es muy afilada. Es casi peor que esos cuchillos. Podría golpearla. Oh, no. No, sus preciosas rodillitas. No quiero que esta mesa la haga llorar. Oh, mío. Oh, no, no. De ninguna manera. No tendré semejante máquina peligrosa en mi casa. Ahí. Estas almohadas son suaves y protegerán las esquinas. Ya no son afiladas. Estará segura claramente. No te olvides de cerrar la puerta. ¡Ah! Espera. Los enchufes de la casa. ¡No! ¿Qué está haciendo? Se lastimará. No, 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 no. No, mi bebé. Alto ahí. Nunca metas nada en un toma corriente. Oh, mírate. Estás toda sucia. Toma. Déjame limpiarte. Oh, ¿qué voy a hacer contigo? Hmm. Oye, espera un segundo. La tapa de esas toallitas podría ser la solución. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Solo necesito hacer algunas modificaciones. Aquí vamos. Puedo quitar la tapa y pegarla sobre el toma corriente. Ahora está cubierto. Eso debería mantener sus dedos alejados del enchufe. Está bien. Sé buena mientras mami no está. Espera un segundo. La plancha. Nunca voy a poder salir de la casa. Oh, Dios mío. Estoy cansada. Sí, definitivamente tenemos que hacer esto. Vaya. Ya está casi todo listo. Wow. Esta sandía se ve muy bien. Oh, se durmió. Oye, despierta. Este no es el momento para una siesta. Vamos. Ahora tengo que hacer esto por mi cuenta. Tengo una idea. Oye. Oh, Dios mío. Oh, ya entiendo. Se verá muy bien. Mira ese plato de sandía. Wow. No puede ser. Lo hiciste. Increíble. Sí. Mira. Ahora sabes por qué necesitaba que dejaras de picar. Es hora de probarla. Vaya. Está deliciosa la sandía. Tan dulce y jugosa. A ver. ¿Tengo suficientes juguetes empacados? Oh, no. No puedo olvidar su sombrero y mi libro también. Y toallitas por si se ensucia. Ya está lleno. Vamos. Entra allí. Sé que puedes entrar. Excelente. ¿Ahora qué? ¿Con qué está jugando? Ja, ja. Oye, mami. Eso es mío. Vale. Déjame sacar ese juguete del contenedor. Y ahora que está vacío, puedo rellenarlo con algunas toallitas. Es un recipiente pequeño, pero las toallitas se pueden doblar. Aquí vamos. Eso debería ser suficiente. Y ahora ocupa mucho menos espacio. Oye, mamá. Mira lo que puedo hacer. Tengo cara de fritura. Sí. Eso es muy inteligente. Buen trabajo. Sin embargo, espera un segundo. Déjame tomar mis toallitas. Esta es una de las cosas más inteligentes que he hecho en mucho tiempo. Aquí vamos. Mami solo quiere limpiarte un poco la cara. Listo, bonito y limpio. Ah, qué linda tarde. Oh, mí. Ah, cariño. Mira, patos. Mamá, ¿qué hiciste? Me hiciste derramar la soba. Oh, mí. Bueno, no te preocupes por eso. Puedo arreglarlo. ¿Ves? Todavía tengo mis toallitas. Aquí vamos. Lo limpie todo. Tu camisa está bonita y limpia de nuevo. ¿Por qué no comes esta manzana en lugar de la soda? Oh, oh. Brr, brr, brr. Cuidado. Estoy pasando. Brr, el camión te chocó. Brr, cariño. ¿Qué estás haciendo por allá? Cariño. Oh, cariño. Mami te hizo una pregunta. Oh, mí. Tus manos están llenas de tierra. Qué bueno que tengo estas toallitas de nuevo. Déjame limpiarte las manos. Vas a necesitar un poco de esfuerzo. Aquí vamos. Ahora tienes las manos limpias. Hurra. Gracias, mamá. Eres la mejor. Te amo. Son mis papas favoritas. Debo tener botanas. Oh, sí. Ahora sí. Salado. ¿Estás bien, cariño? Termino la masa. Y ahora a lo grande. ¿Ya está listo? Paciencia. Esta receta demora. Pues te ayudo. ¿Puedo abrir esto? Aquí voy. No. Hey. Te harás daño. Ocúpate del queso. ¿Dices queso rallado? ¡Ja! ¡Espera! Dame eso. ¡Bien! ¿Cocinar no era divertido? ¡Oh! Salchichas. No sabrá que falta una. ¡Eres mía! ¿Y cómo carne en rodajas y cubos? ¡Micky! ¡No! ¡Baja la sierra! ¡Yo soy la chef! ¡Te encantará! ¡Mamá! ¡Mira! ¿Qué? Está entero. Espera. Hay una forma segura de cortar eso. Pon la salchicha en esto. Con cuidado. Es como una casita para ella. ¡Y puf! ¡Es como magia! ¡Perfecto! ¡Lánzalos! Esta pizza ya se ve sabrosa. Y se verá mejor cocinada. ¿Qué tal? Es nuestra pizza casera. Nada mal, ¿eh? Ahora tú, atrápalo. ¡Qué trabajo tan duro! Me estoy cansando. ¡Ay, pero mira a mi pequeño! ¡Oh! Eso me recuerda. Debería darle un poco de agua para que no se seque. Tiene que recibir suficiente. ¡Oh! ¡Toma eso! ¡Llama! Eso basta para mi cactus. Oh, será mejor que aspire por allá. Mamá se fue de ese lado. ¿Bien? Paloma, lucha contra patito de goma. ¡Atrápalo! ¡No! ¿Qué fue eso? Parece que algo se cayó. ¡Ay, no! ¡Mi bebé! ¡Ups! ¡Ay, no! Tiré la planta. Calma, mami. Yo lo arreglo. ¡Espera! ¡No! Arreglaré la planta. ¡No! ¡Jarrett! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Ay, no! ¡Mi dedo! ¡Au! 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 ¡Hay un pincho en mi dedo! ¡Mamá! ¡Oh, por Dios! Tengo que hacer algo. ¿Pero qué? ¡Espera! ¡La aspiradora! Oye, podría funcionar. Ayudará contra la espina en su dedo. ¡Oh, cierto, Jared! ¡Hijo, no llores! Vine a ayudarte. Ahora quédate quieto. ¡Oh, cariño! Ya puedes dejar de llorar. Está bien. ¿Ah? ¡Oye, se fue! ¡Ya no duele mi dedo! ¡Gracias, mami! ¡Eres la mejor! ¡Pelea de aves! Bueno, me alegra que estés bien. El trabajo nunca termina. Miro cualquier cosa con superhéroes. Yo también. Vamos a comer. Esta pasta se ve muy bien. Bien, ¿con cuál empiezo? Un tenedor no servirá mucho. ¡Manos serán! Ese caparazón está adherido, ¿eh? ¡No! ¿Ah? ¿Pediste comida para llevar? Ah, lo siento. Emma no se dio cuenta, por suerte. Intentemos de nuevo. ¡Vamos! ¡Sal ya! ¡Esto es ridículo! ¡Guau! ¿Tienes algo de cambio? ¡Gracias, señorita! ¿Qué? ¿Es camarón? ¡Caray, sí lo es! ¿Quién haría algo así? A menos que sea el verde, no lo quiero. ¿Es jugo de camarón? ¡Eso fue interesante! ¡Estúpido caparazón! ¡Ahí tienes! No sabe por qué me río. Esto no ha terminado. Te comeré aunque sea lo último que haga. ¿Tienes problemas? Toma un tenedor y usa la punta para quitar el caparazón. Luego pela bien. Muy fácil, ¿verdad? Y también se ve sabroso. ¡Aquí tienes! ¡Eres una encantadora de camarones! ¡Ah, es tan rico! ¡Gracias! ¿Crees que estos trucos de comida serían útiles? El truco del pistacho fue alucinante, ¿no? Comparte este video con tus amigos. ¿Ya viste estos? Suscríbete a nuestro canal para seguir la diversión. ¡Qué semana de locos! ¡Nos merecemos una noche de pizza! ¡Qué bueno que compramos una grande! ¡Mira ese queso derretido! ¡Ya no puedo esperar a comer! ¡Creo que no lo cortaron muy bien! ¡Ah! ¡Solo quiero una rebanada! ¡Esto es ridículo! ¡Tengo una idea! ¡Estoy a punto de lamerla! ¡Tomaremos cartas en el asunto! ¡Oigan! ¡No puedo atravesarla! ¡No está tan afilado! ¡Mejor tiremos! ¡Mi pizza! ¡Oh, cielos! ¡No es el sabor que tenía en mente! ¡Qué asco! ¡Oh, a menos que no te moleste lo crocante! ¡No! ¡No voy a comer esto! ¡Un segundo! ¿Piensas lo mismo que yo? Toma una lata de atún y quítale la tapa. Con un taladro, haz un agujero en el medio. Toma una regla de metal. Alíneala con el agujero y usa un tornillo para unirlas. Gíralo usando tus propias manos hasta que quede ajustado. Toma una tuerca para asegurar el tornillo. ¡Genial! ¿Preguntas qué sigue? ¡Creaste un cortador de pizza! ¡Ese sí es un corte limpio! ¡Aún mejor que el de la pizzería! ¡Rápido se enfría! ¡Huele tan bien! ¡Valió la pena esperar! ¡Muy cierto! ¡Las genios de la pizza lo hicieron otra vez! ¡Y me invitó a salir! ¡Claro que dije que sí! ¡Mira lo que tengo para ti! ¿Quieres uno? ¡No te importa si empiezo, ¿verdad? ¡Uh! ¡Tengo salsa extra! ¡Ah, sí! ¿Ah? ¿Dónde están los camarones? ¡Compré fideos con camarones, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sé cómo averiguarlo! ¡Activando visión de rayos X! ¡Bingo! ¡Todo al fondo! ¡Ahora debo llegar a él! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¡No tienes que cavar, ¿sabes? ¡Mira! Si abres los lados, todo se expande como un plato. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Creo que lo veo! ¡E hicimos contacto! ¡Oh! ¡Te eché de menos! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ahora me toca a mí!